Gracias. 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 Buenos días, profesora. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, profesora. 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 Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, Alejandrita. Buenos días, profesora. Buenos días, Camila. A ver, ahorita voy a pasar lista. Vayan activando su cámara, chicos. Vayan activando su cámara. Vayan activando su cámara, chicos. Y aún están bajos. Hay que esforzarnos un poquito más, ¿ya? A ver, voy a pasar la lista. Voy a pasar lista. Profesora, yo estoy presente. Mi cámara no me está leyendo. Me voy a conectar desde mi teléfono, pero ahorita... ¿Ya? Ángel Castillo, Estefany. Gracias, profesora. Ahorita prendo mi cámara. Profesora, permítame ingresar. Ahorita yo salgo. A Julio salió. Camila, ya. Ya. Camila Smart. Presente, profesora. Ábalos de la Cruz. Presente, profesora. Gomer, Chukimango Polo. Daniela, profesorio. Presente. Aarón. Presente, profesora. Cristel. Presente, profesora. Josué. Alejandra. Presente, profesora. Julio. Presente, profesora. Mía. Presente, profesora. Melisa. Presente, profesora. No. Dime. Espérenme, chicos, un ratito. ¿Qué? No. A ver. Me quedé en Melisa. Santiago. Vera. Vera, Santiago. Sabedra Vera. Presente. Scarlett. Presente, profesora. Eduardo. Presente, profesora. André. Presente, profesora. Matías. Presente, profesora. A ver, activen su cámara, chicos. A ver, necesito que activen su cámara para revisar el trabajo de la planta. A ver, yo estoy presente. A ver. Me está ocultando. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Muy bien, Camila. Muy bien, Camila. Necesito ver su plantita. Sí, sí, todos van a usar uno de la entreja y otro de la entreja. Profesora, yo le he puesto y no ha crecido. ¿Cuándo lo han puesto? Yo lo puse en lunes. Ay, que ahorita lo tengo en plantita, espérenme. Yo lo puse el viernes. Tampoco creció. A ver. ¿Me están echando agua todos los días? Sí, profesora, pero la mía no ha crecido. Profesora, la mía no ha crecido tampoco. Sí, tampoco. Ya, a ver. Yo creo que es uno, máximo dos frejolitos. No me han puesto cuatro o cinco. Por favor, profesor. Ya, a ver. De julio. Julio, ¿has notado alguna diferencia? ¿Ha crecido la raíz o ha salido el brote? Ha crecido. ¿Sí? Sí. Muy bien. No lo saques. No lo saques. Muy bien. Aarón. El mío no ha crecido nada. Aarón. ¿Qué te he puesto? Un ratito, Camila. Estoy preguntando. Camila, estoy preguntando uno por uno. Aarón. Ha crecido la yemita. A ver. Enseñame todos los taques. Enseñame tu vasito. Muy bien, Aarón. Muy bien, Aarón. Camila. Camila Díaz. Asmat. Camila Asmat. ¿Creció, Camila? Nada. Muy bien. Melisa. Melisa. ¿Sí, profesora? ¿Tu plantita? Se ha crecido, ha brotado un poquito. Enséñame tu plantita. A ver, a ver, a ver, a ver, Camila, Camila Ábalos. A ver. A mí no creció nada y yo le he puesto después. Muy bien, Melisa. Le estás echando agua todo. Todo fue no crecido. Muéstrame tu vaso. Mía. Profesora no ha crecido. Tu vasito, a ver, muéstrame. Mi planta parece calabaza. Profesora, a mí se me ha nacido. No, mire. Él, he puesto varias y de varias solo, he puesto cuatro y de esas solamente me crecieron dos. Aquí está su tallo. Su, aquí está su tallo. Acá, por ahí, está en su raíz. Y aquí están sus hojas. ¿Ya tiene hojas? Sí. Mira, es el enfoco. Ya tiene. No sé cómo, pero me ha salido. No, son lentejitas de rana. Ah, es que no todas las plantas son iguales. Cristel, tu planta, tu semilla, es decir. Profesora no ha crecido. No, muéstrame tu vasito. Pero el algodón está seco, Cristel. Sí, profesora, yo tengo dos. Uno de... El algodón debe estar húmedo. Todos los días tienen que echarle agüita. Yo le echo medida. El mío está húmedo, profesora. Ya, Mateo. Yo, profesora, también planteo dos. Una solo crece un poquito. Y la otra no crece más. Ya, muéstrame. Ya. Muy bien. Scarlett. ¿No creció? Alejandra. Yo lo puse el mismo jueves. Alejandra. A pesar, el mío no creció tampoco. ¿Lo tienes a la mano? Sí, aquí está. A ver, muéstrame. A ver. No crees todavía. Tienes que echarle agüita. Valentina. Valentina. No, a ver, Eduardo ya me mostró. Camila. A ver, André, tu planta. Profesora, pero yo todavía hice dos plantas. Una que ya está saliendo. Una de frijol. Una de lentejita. Profesora. Profesora. ¿Me enseñe mi planta? Espera, espera, André. Espera. A ver, Valentina. ¿Tu planta? ¿Tu semilla? Profesora, le voy a mostrar, pero capaz no me escucha porque no entra mucha señal. Ya. Profesora, ¿con qué le teníamos que hacer? ¿Con vaso o con...? ¿Con vaso de vidrio o con vaso descartable? Con cualquiera de los dos. Tiene que ser transparente para que le pueda llegar la luz del sol y puedan ver cómo va creciendo. Ya. A ver, ya Valentina. Ya verás, André. A ver, enséñame tu plantita. André. 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 André, no te veo. André. Dime. Me abre la espalda. Dime. ¿Le enseño mi planta? Sí, eso estoy esperando, que me enseñes tu planta. André. 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 Muy bien. Gomer. Gomer. ¿Creció o no creció Gomer? Gomer. ¿Creció o no creció? No. No. Nicole. Nicole. Bueno, no me responden. Muy bien. A ver, chicos. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Escúchenme bien. ¿Cómo hay? Para que la planta pueda salir su raíz, tienen que exponerse al sol. Tienen que ponerlo en una ventanita o que le dé sol. Ahorita se estirió, profesor. Escúchenme lo que estoy diciendo. A ver, tienen que exponerlo al sol y todos los días tienen que echarle un poquito de agua. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Van a enviar hoy día, después de clase, van a enviar una foto. Una foto. Tienen que poner en su vasito, tiene que estar la fecha. Tiene que estar la fecha en la cual empezaron a germinar la semilla, la fecha, el nombre o qué tipo de semilla es. Y van a mandar una foto con la descripción de lo que es lo que observan. Si no observan aún nada, no hay nada, no ha crecido la semilla, no ha germinado, ponen no se ha visto cambios. ¿Ya? Profesora, ¿me escuchas? Sí, te escucho. No le podía responder porque está en otro lugar y ahí no había señal. ¿Ya? Profesora. Pero ahí le he mandado la foto para que lo vea. Ya, ya me llegó. Profesora. Dime, Matías. A mí no me he hecho de mi planta. Ah, perdón. Pero préndeme la cámara, si no te veo. ¿Qué veo el vaso? No veo la planta. Muy bien, muy bien. Muchos, muchos, a muchos de ustedes han, sí ha habido cambios en las plantitas, ¿verdad? Ha habido cambios. Entonces, este, de repente ya ha empezado a salir un pequeño, un pequeño, este, un pequeño tallito o la raíz, ¿verdad? Ya ha empezado a germinar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer el día de hoy? Van a tomarle la foto a su plantita y van a hacer en su cuaderno, en la parte posterior del cuaderno, para que sea correlativo la información. Van a escribir, van a poner, por ejemplo, el nombre, la fecha de cuál empezaron a germinar la planta, la fecha, el nombre, el nombre de la semillita que han puesto, si es frijol, si es lentejita serrana, el nombre, ¿ya? Y van a poner, desde el día uno que lo colocaron, van a describir qué cambios han tenido a una semana. Ya desde el jueves que se le, que lo colocaron. Ya sea el jueves, ya sea el viernes, que lo hayan puesto. O sea, tienen que ponerme la fecha exacta. Si yo me olvidé de hacer mi trabajo, me olvidé, no lo hice, y lo hice recién ayer miércoles, pues pongo la fecha de ayer miércoles. ¿Me entienden? Si se olvidaron de hacerlo, y lo han hecho el lunes, lo han hecho el sábado, lo han hecho el martes, ponen la fecha que es. No me pongan una fecha solo porque la profesora voy a cumplir, y el jueves lo debía hacer, le voy a poner fecha, pero no es así. No, necesitamos poner la fecha correcta, la fecha verdadera, para poder ver el tiempo de desarrollo de la planta. Estoy siendo clara, no me pongan una fecha solamente porque debía hacerlo el jueves, lo voy a poner el jueves, aunque recién lo hice el día sábado o el día martes. No, ya chicos, pongan la fecha que es, ya, para poder ver la evolución. No hay problema si lo han hecho ayer, si lo han hecho el martes, si lo han hecho el lunes, no hay problema. Lo voy a poner la fecha verdadera. Ya chicos, ¿me entendieron? Sí. ¿Sí? ¿Profesora? Dime. Y si la fecha está en el vaso y el nombre de la planta también. Claro, no hay problema, pero tienen que ponerlo, por eso les digo, al final de su cuaderno tienen que poner la descripción. Vamos a describir qué cambios tiene su semilla de semana en semana. ¿Ya? Por ejemplo, hoy vimos qué cambios hubo. Desde el día uno que lo coloqué, lo coloqué y al... ¿Qué pasa? Porque ustedes han venido observando su plantita todos los días, ¿verdad? Entonces, ustedes se han dado cuenta qué días han ido formando, germinando su semilla, ¿verdad? Sí han podido observarlo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya chicos? ¿Sí me han entendido o tienen alguna duda? Profesora, yo en el día que yo lo vi que germinó, para mí fue que germinó en la noche, porque yo en la mañana del día anterior, yo le había echado agüita y no salía y en la noche me había germinado. Claro, no hay problema, pero tú, por ejemplo, tú lo viste, por ejemplo, un día sábado y al otro día, perdón, y el día domingo lo viste. Entonces, pones, el día domingo empezó, se empezó a notar los cambios de mi planta. Eso tienes que poner. ¿Ya chicos? Vuelvo a preguntar, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta que hacer? O sea, ponemos toda la información que vemos sobre la planta al final del cuaderno. En el cuaderno, en la parte posterior. Ya, en la parte posterior del cuaderno, para que no utilicen otras hojas o las hojas se pierdan. En su cuaderno, en la parte posterior. ¿Ya? ¿No tienen ninguna otra pregunta, dudas con respecto al trabajo? Pues, ahora, yo tengo una duda. Dime. Este, por ejemplo, si no te acuerdas qué día germinó, ¿qué pasa? O sea, ¿es necesario poner qué día germinado? Si no se acuerdan, no hay problema. Ponen la fecha aproximada, porque sí deben saber más o menos qué fecha fue. Pues, ahora. Dime. Tengo mi planta y se le está saliendo, por ejemplo, le está saliendo un pequeño hueco que, como pongo, se va a comenzar a quemar. ¿Cómo no te entendí, Mateo? Tengo un fejol que se le está saliendo como algo que se le está pelando, se le hace un hueco. Y, no sé qué, pongo, ya va a comenzar a quemar. Sí, Mateo. Tengo que preguntar. Pones todo lo que observas en tu plantita. Todo lo que observas, los cambios, y lo pones ahí, no hay problema. Listo. Si no tenemos otra duda, otra pregunta, procedemos a continuar con la clase. Listo. ¿A quién no le llegó sus notas? ¿Todos revisaron sus notas? Sí. ¿Sí? ¿Todos revisaron sus notas? Yo sí, profesora. Listo. Sí, profesora. A ver, aquí tengo pendiente a Gomer y a Cristel, que tienen pendiente su examen. ¿Verdad? A ver, anoten la fecha que se va a dictar, que se va a tomar el examen. Profesora, ¿ya mandó las notas de los exámenes? ¿Cómo, hija? ¿Ya mandó las notas del examen? Sí, lo he mandado al grupo del colegio. ¿De personal social? De personal social y de ciencia. ¿Cuántos aquellos, por eso? Porque mi mamá tampoco me lo ha dicho. Debes decirle a tu mamá que te avise. Mamá. Tienes 14 en personal social y 16 en ciencia. Sí. ¿Ya? Tienes 14 en personal social y 16 en ciencia. Profesora. 10 horas. ¿Me está dictando el segundo bimestre? ¿Cómo? ¿Me está dictando el segundo bimestre? Esas son las notas del segundo bimestre. Del segundo examen. A ver, el segundo examen que hemos tomado. Exacto. Este examen. ¿Cuánto me he sacado? ¿Cómo? A ver. ¿Cuánto me he sacado en personal en ciencia? ¿Cuánto me he sacado en personal en ciencia? A ver, voy a dictar sus notas. Creo que no han revisado sus notas. Dicto. Dicto ya. ¿Cuánto me he sacado en personal en ciencia? ¿Cuánto me he sacado en ciencia? ¿Cuánto me he sacado en personal en ciencia? A ver. A ver, esperen. A ver. A ver, chicos. ¿Pueden mirar mi pantalla? Sí, profesor. Ya, a ver. Nicol Ángel Castillo tiene 14 y 16. Primero es personal, luego ciencia. 14 en personal, 16 en ciencia. Julio, 16 en personal, 20 en ciencia. Valentina, no. Camila Valentina tiene 20 en personal, 20 en ciencia. Camila Jimena, 14 en personal, 16 en ciencia. Custodio Carvajal, 16 en personal, 20 en ciencia. Ludwin Arón, 16 en personal, 18 en ciencia. Cristina, 14 en ciencia. Josué, 16 en personal, 15 en ciencia. Alejandra, 20 en personal, 16 en ciencia. Julio, 20 en personal, 20 en ciencia. Mía, 13 en personal, 18 en ciencia. Melisa, 18 en personal, 20 en ciencia. Santiago, 18 en personal, 18 en ciencia. Scarlett, 10 en personal, 20 en ciencia. Eduardo, 14 en personal, 18 en ciencia. André, 18 en personal, 18 en ciencia. Y Matías, 16 en personal y 16 en ciencia. Esas son sus notas. Son las mismas que he publicado. No hay ninguna otra que esté, que se haya modificado ni nada. Ya chicos, esas son sus notas. A los que han subido sus notas, felicitaciones. Muy bien, sigan así. A los que se mantienen, está bien, pero hay que esforzarnos un poquito más. Cualquier duda que tengan, cualquier duda que tengan, por eso siempre les pregunto si han comprendido o no han comprendido. Ah, profesora, ¿con cuánto pasas el curso? Ustedes tienen que pasar ciencia personal, ciencia personal, comunicación y matemática. Tienen que pasar con mínimo 13. ¿Con mínimo 13? Con mínimo 13. ¿O sea, 13 para arriba? Exacto. Si sacan 13, si sacan 12, se van al vacacional. Es decir, en el promedio final. Entonces, si sacas 14, ¿no te pasa nada? No, pasas, pasas, este, pasas. Tienen que sacar, como vuelvo a repetir, mínimo 13. Mínimo 13. Todavía nos faltan, todavía nos faltan unos cuantos meses, pero hay que esforzarnos. ¿Listo? ¿El nombre de la planta? ¿Qué es? No, un fejol, ¿no? Un fejol. Y el verdadero. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora sí, comparto mi pantalla para empezar con la cárcel. ¿Ya? ¿Todos listos? Presten atención. ¿Me puedo revisar el chat? Le he enviado una pregunta. Ah, ya. A ver, a ver. Ahorita les reviso el chat. En mi posición tengo que mencionar la flora y fauna de personal. Sí, mencionarlo. A ver, para que no les quede duda con el trabajo que tienen que hacer en personal social. Si les tocó realizar la flora y fauna, por ejemplo, como es en el caso de Melissa, tienen que explicarlo, mencionarlo. No me van a detallar. Y si, por ejemplo, digo las características generales, no características específicas, específicas de cada una. La general. ¿Ya? Yo ya tengo que dejar de memorizarlo. Ay, profesora. No, 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 no. Escúchenme, 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 escúchenme. No quiero memoria. No quiero memoria. Quiero interpretación. Si, por ejemplo, dice al pie de la letra. ¿Y lo usarán? La cosa es una franja de gala, esto, lo otro. Y si ustedes lo van a memorizar, la cosa es una franja, no. Que sea didáctico. Que sea interpretativo. Que sea interpretativo. Que utilicen otras palabras fáciles y comunes en las cuales puedan recordarlo siempre. No memorizar. Es bueno memorizar, pero en algunos casos no. Entonces, profesora. Profesora. Vamos a hacer como... Profesora. 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 A mí me tocó las bombas de Olmos, pero me sale que es una ciudad. Y ya puse eso, profesora. Está bien o mal. No hay problema. Lo que encuentres, investigas y todo. Pero Olmos también tiene vegetación, tiene flora, tiene fauna, todo eso. ¿Ya? Muy bien. A ver, Eduardo, te escucho. O sea, profesora. O sea, profesora, no hay que memorizar. No, interpretar. Interpretar. ¿En papelote? En papelote, en papelote, utilicen solo dibujos. El recurso depende de ustedes. ¿Ya? ¿Puede ser computadora? Puede ser, pero necesito el video mínimo, ya les dije, mínimo, máximo dos minutos. Si se extienden un poquito más, bueno. Pero tampoco me van a mandar un video de diez minutos. ¿Ya? Listo. Ahora sí. Julio, tu pregunta para empezar. Profesora, ¿qué tarea dejó de personal? Yo no puedo entrar porque no había internet. Ah, Julio. Ya, de aquí te mando a ti, Julio. No sé, ¿qué más falta? Julio y alguien más faltaba. Ah, y Alejandra. Listo. Comparto pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ya, a ver. Vamos a hablar del, bueno, no creo que nos dé para hablar de la hoja, entonces vamos a empezar a hablar de la... Dime, Cristel. Dime, Cristel. Profesora. ¿Qué tarea te dejó de tarea? Cristel, ¿no te has conectado ayer? Profesora, ya le faltaba el internet, usted dijo. Ah, ya, 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 ya. Entonces, a los que faltan ya les voy a mandar lo que les toca. Profesora. Dime. ¿Puedo ir al baño? Ah, ya. Vaya, a ver, la semana pasada empezamos a hablar de las plantas y de las características generales de las plantas, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del tallo, específicamente del tallo. Ya, a ver, colocamos el título. De título van a poner el tallo, ya, de título ponen el tallo. Profesora, ¿no serían las plantas, segunda parte y su título? No, 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 esa es mi diapositiva mía, pero pongan ustedes el título, el tallo, porque vamos a hablar del tallo. El tallo, ponemos el título. Sí, el tallo. A ver, espera. Profesora, ¿no podemos ponerlo así como usted lo ha puesto? Y abajo así el tallo en la hoja. No, 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 pongan el tallo. Pongan el tallo. Ya, profesora. Esperen que se, ya, esperen que se, que se, no sé qué le pasó, esperen para volver a compartir la pantalla. Gracias. 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 A ver, nuevamente vamos, si se cuelga, no, no se desonecten, ahora sí, ya está, listo. A ver, la primera hoja. Ya está. Listo, ahora sí, vamos a hablar del tallo. La semana pasada hablamos lo que es, digamos, de la raíz, ¿verdad? ¿Cuáles eran las funciones? ¿Cuáles eran las partes de la raíz? Pues hoy vamos a hablar del tallo. El tallo, como observamos en la imagen, el tallo es, digamos, la parte que ya se observa sobre la raíz, sobre el suelo, ¿verdad? Es de color verde y en algunos casos de color marrón, ¿verdad? Es de acuerdo al tipo de tallo. Pero el tallo, digamos, que es, aquí nos dice que es el eje, generalmente aérico, ¿verdad? Que, digamos, se une, Cristel, préstame atención, luego copias. Que une a la raíz con las hojas. Del tallo se pueden desprender las hojas, ¿verdad? Y se puede, de un tallo general, se puede ramificar a tallo este, a las ramas. Por ejemplo, cuando vemos un árbol, nosotros vemos un árbol, el tronco, que viene a ser el tallo, luego se ramifica en la copa con ramas, en forma de ramas, ¿verdad? Donde se hace toda la copa del árbol, ¿verdad? Porque seguro muchos, todos observamos ciertos tallos. A diferencia de otras plantas con tallo más delgado, que son los arbustos. De cada uno de los tallos se desprenden ciertas ramas donde salen las hojas y las flores, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Listo. Ahora, ¿qué partes tiene el tallo? Como nosotros observamos en la imagen, tenemos... A ver, ahí está. Listo. Ya, aquí en la esquina. Ya, a ver. Tenemos la yema terminal, la yema axilar, los entrenudos... ¡Papá, abuelo! Ya, te traigo mi rubia. La rama, el nudo y el tallo principal. A ver. Según la imagen, cada una de ellas tiene, digamos, una función diferente, ¿verdad? El tallo principal, por ejemplo, es de donde desprendemos... Aquí está el tallo principal, todo eso. De donde se desprenden las, digamos, las ramas. Y en las puntas de las ramas se encuentran las hojas, ¿verdad? O en algunos casos, o en algunos casos, las flores, ¿verdad? Ahora, entonces, tenemos los nudos. Aquí están los nudos, dice. Son pequeños nódulos que aparecen a lo largo del tallo, que indican el nacimiento de las hojas. ¿Verdad? Estos indican el nacimiento. Cuando empiezan a salir los nudos, aquí, quiere decir que ya van a empezar a salir las hojas. Los entrenudos. Aquí están los entrenudos. Los entrenudos. ¿Ya qué vienen a ser los entrenudos? Son los espacios comprendidos entre dos nudos consecutivos. Toda esta parte. Acá tenemos un nudo, otro nudo. Entonces, profesor... Y esta separación que tenemos, que tenemos aquí a lo largo, es el entrenudo. Es el entrenudo. ¿Ya? Tenemos el axila, o la yema axilar. Es la unión exacta entre la rama y la hoja. O la hoja, aquí está. La rama y la hoja. Y esta es la yema axila. La axila. ¿Ya? ¿Quién es, hijito? ¿Quién es, hijito? ¿Quién es, alas, alas, alas? ¿Ya? Ya, a ver. Tenemos... Aquí nos dice la yema axilar, ¿verdad? Las yemas axilares, dice. Son los pequeños brotes, dice. Son los brotes localizados en la axila de cada hoja. Esta parte de aquí es la axila de la hoja. Esta que se forma como un ángulo de 90 grados. Ya, esa es la axila. Ya, entonces, la yema axilar es esta. El nuevo brote. El nuevo brote. Ya. Que van a indicar el crecimiento de una nueva rama. ¿Qué quiere decir? Que de aquí, de esta yema axilar, se va a desprender una nueva rama. Una nueva rama. ¿Ya? Y tenemos la yema terminal, que es la punta, lo que tenemos aquí. Ya, la yema terminal viene a ser, digamos, la cual, ¿verdad? Esta yema, de la cual se va a desprender una flor o más ramas. ¿Ya, chicos? Esas son las partes. ¿Ya? Sabemos que del tallo principal, es como, por ejemplo, la columna vertebral. De la columna vertebral se desprenden las hojillas, ¿verdad? Entonces, tenemos el tallo principal y de allí se desprenden las ramas. Hay ramas delgadas, hay ramas gruesas, dependiendo, como mencioné, los tipos o clases de tallos. A ver, un ratito, Valentina. Todos los tengo con la cámara apagada. Necesito que prendan sus cámaras. Necesito que prendan sus cámaras. Sostener toda la planta aérea de la planta. ¿Qué quiere decir? Toda la parte aérea, las hojas, las flores, ¿verdad? De eso se encarga, de sostener toda la planta. Transportar los nutrientes y sustancias por el interior de la planta. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un medio de transporte. Es un medio de transporte. Es como, a ver, como un sistema que en el tallo está el sistema circulatorio de la planta. Exacto. Donde va a llevar los nutrientes y va a llevar, digamos, va a llevar las sustancias necesarias para formar su alimento. También dice que es de transportar la savia bruta. ¿Cuál será la savia bruta? La savia bruta, eso lo vamos a ver en la hoja, pero la savia bruta viene a ser el agua y las sustancias minerales que se absorben por medio de la raíz del suelo. O sea, va a transportar la savia bruta. Va a llegar la savia bruta hacia las hojas. Y, digamos, en la hoja se produce lo que es la fotosíntesis y luego va a transportar la savia elaborada. O sea, ya, digamos, la combinación o la reacción que se obtiene con la unión de la savia bruta más el sol, el dióxido de carbón. ¿Ya? Esa es la savia elaborada que viene a ser, digamos, el alimento principal de la planta. Ya que el tallo está compuesto por algunos, unas pequeñas, este, tubos, unos pequeños tubos internos, los cuales le permite llevar, transportar estos tipos de sustancias. Eso ya es el silema y el floema. ¿Ya? Es el silema y el floema. Como les decía, es como un sistema circulatorio. Por ejemplo, en nuestro sistema circulatorio se lleva, digamos, la sangre de los órganos, la sangre con dióxido de carbono, se lleva hasta los pulmones, ¿verdad? Y también lleva la sangre, digamos, limpia, ¿verdad? La sangre oxigenada. Entonces, como nosotros tenemos un sistema circulatorio, las plantas también tienen un sistema parecido al sistema circulatorio. Encargado de llevar la savia bruta y regresar por toda la planta, la savia elaborada. ¿Verdad? Chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Ah, profesora, eso al final luego lo voy a mandar para copiar. Sí, sí, sí. Ayer me olvidé, la verdad, con tantas cosas me olvidé de mandarle, pero hoy día lo he mandado, ya, digamos, el archivo para que puedan copiar. Gracias, profesora. O sea, ¿sus ramas son como la columna vertebral que desprende sus nervios? No, vendría a ser el tallo, la columna vertebral. Y las ramas vendrían a ser los nervios que se forman. La médula espinal viene a ser el tallo. Y los nervios que salen de la médula espinal vienen a ser las ramas. Algo parecido, ¿ya? Como les decía, la columna vertebral se desprende en las costillas. Algo parecido. Pero para ser lo más exacto, hablamos de la médula espinal y de la médula espinal y de los nervios que se desprenden, ¿verdad? Los nervios se desprenden y se dirigen por todo el organismo, ¿verdad? Todo el cuerpo. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Profesora, yo, ¿de dónde sale la savia bruta? ¿Cómo? No te escuché. ¿De dónde sale la savia bruta? Ah, la savia bruta es lo que se absorbe del suelo. O sea, el agua, las sustancias minerales que son absorbidas en el suelo por medio de la raíz, esa es la savia bruta. Esa es la savia bruta, ¿ya? Sino que no se le dice agua, sino que se le dice en general la savia bruta, ¿ya? Y la savia elaborada viene a ser ya lo, digamos, el producto que obtenemos con la unión de la savia bruta, el sol, el dióxido de carbono, esa es ya la savia, el agua, el alimento, en pocas palabras. ¿Ya? ¿Otra pregunta antes de seguir? Ah, pero no. O sea, ahí el tallo es como un ser vivo también, aparte de la planta. Eso, toda la planta es un ser vivo. Toda la planta en sí es un ser vivo. Sino que estamos estudiándolo por partes. Ah, ya entendí. Es como, por ejemplo, el ser humano. Bueno, el ser humano hemos estudiado el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema digestivo, lo hemos estudiado por partes, ¿verdad? Ya, entonces, pero todo eso forma el, todo eso forma el cuerpo humano. Entonces, estamos haciendo lo mismo con la planta. La planta tiene sus partes, la raíz, el tallo, sino que lo estamos estudiando por partes. ¿Por partes? O sea, después el tallo, cuando ya crece, se vuelve. ¿Cómo? Se vuelve un tronco. No, eso vamos a ver, es que hay diferentes clases de tallo. Ahorita vamos a ver las clases de tallo. Por eso les pregunto, no tienen ninguna. Porque hay algunas plantas que ya dan frutos, profesora, y su tallo es verde y no hay tronco. Por eso les digo, vamos a ver las clases de tallo. Ya, ahorita vamos a ver las clases de tallo. A ver, debido a su forma, debido a su forma, debido a su, si es grueso, si es delgado, los tallos se pueden clasificar. ¿Puede ser delgado? Claro, el tallo puede ser delgado, el tallo puede ser grueso, como en el caso de los árboles, que viene a ser el tronco. El tronco en sí viene a ser el tallo del árbol, sino que es más grueso que los otros tallos de las plantas, como los arbustos que nosotros podemos ver. Ya, entonces, ustedes ahí pueden observar que hay algunos tallos que son delgados, ¿verdad? Ahí pueden ver tallos delgados. Pues eso es de acuerdo. De acuerdo a su... Entonces tenemos los tallos herbáceos. Este tipo se caracteriza por tener un grosor reducido. O sea, ¿qué quiere decir? Que son delgados. Ya, de consistencia suave. Aquí tienen un color verde. Ahí nos pone como ejemplo la caña, el cálamo. Ya, está la caña, el cálamo. Son delgados. Son delgados, dice. Pero dice que tiene tipos de tallos, son tipos de tallos herbáceos, que son anuales y son vivaces. Los anuales, ¿qué dice? Que tienen un tiempo de vida de solo un año. De solo un año. Por eso se dice anual. Ya, y luego se secan y mueren. Y luego tenemos los vivaces, dice. Viven un año y luego mueren. Pero estos dicen que tienen la particularidad de poseer una parte, en la parte de la superficie, dice, la cual brinda un nuevo tallo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Anuales quiere decir que se cortan, se cortan y mueren. Y mueren. Esos son los anuales. Ya no pueden crecer. A diferencia de los vivaces. Los vivaces se cortan, duran un año. Se cortan, pero vuelven a nacer un tallo. En el caso de la caña. La caña es un tallo vivace. Cortas la caña, pero luego vuelve a crecer la caña. ¿Entienden? Esa es la diferencia entre los herbáceos vivaces y anuales. ¿Ya? Aquí tenemos lo que es los troncos, los leñosos. ¿Ya? Son más robustos. Ahí tenemos en el caso del árbol. El árbol tiene su tallo, es un tallo leñoso, conocido como el tronco. El tronco es un árbol leñoso. Su misma forma lo dice, leña, viene de la palabra leña, porque en muchos casos de los troncos salen la leña. Que aparte, digamos, se puede utilizar, digamos, por su contextura, que es gruesa y es más dura, se pueden utilizar para, digamos, elaborar ciertos productos como es la silla, las mesas, etc. ¿Ya? ¿Ya? Ahí tenemos. Esos son los leñosos arboreos, que son los árboles. ¿Ya? Los arboreos. Estos generalmente superan los 5 metros de altura. O sea, los árboles son enormes, ¿verdad? Y sus ramificaciones comienzan a una altura considerable, o sea, crecen a lo alto, como podemos observar aquí en el tronco, en un árbol, ¿verdad? Las plantas, digamos, los arbustos pequeños con tallo delgado, no crecen, digamos, sus ramas crecen, digamos, con una diferencia de centímetros al ras de la tierra, ¿verdad? Porque son pequeños, en cambio, los árboles no, los árboles, sus ramas crecen a lo alto, crecen muy alto, ¿ya? Esos son los arboreos, los arbustos, o sea, los arbustos, dice, es un tipo de tallo que mide entre 1 y 5 metros, y sus ramificaciones comienzan al nivel del suelo, ¿ya? O sea, son gruesos, sí, son gruesos, pero crecen, digamos, al ras de los suelos, como, por ejemplo, las cercas naturales que hacen. ¿Cómo? Como la palmera. No, no te escuché, Santiago. No, creo que está diciendo un ejemplo de la palmera, creo que dice la palmera, creo que es un ejemplo de él. Sí, sí. La palmera también crece alta, la palmera crece alta, muy alta, y sus ramas, o sea, sus ramas también crecen en lo alto. Otra, un ejemplo de arbustivo son los arbustos, por ejemplo, el geranio, el geranio es un arbusto que sus ramas crecen, digamos, este, a pocos, a pocos metros del suelo, a pocos centímetros, los geranios. Hay otra plantita, no me acuerdo el nombre, pero antes estaba en la palmera, ustedes seguro no se deben acordar, pero estaba como una cerca. Tienen el tallo grueso, pero crecen pequeños, son arbustos, ¿ya? Luego tenemos las matas, son tallos que se tienden a tener una altura promedio de un metro o menos, son pequeñísimas, son pequeñísimas, ¿ya? Tenemos los tallos subterráneos, ¿qué quiere decir subterráneos, Aarón? Aarón, ¿qué quiere decir? Bajo tierra. Bajo tierra, ¿verdad? Son aquellos que crecen por debajo de la tierra, por lo tanto no podemos ver sus tallos. Ya, entre ellos tenemos los bulbos, aquí tenemos el bulbo, los tubérculos y los lisosomas. ¿Qué se pueden, digamos, que en el caso de los tubérculos dijimos que eran raíces tuberosas, ¿verdad? En las cuales salían los tubérculos, bueno, entonces, al no tener... ¿Como la papa y la cebolla? Exacto, al no tener, digamos, un... Profesora, dime. ¿Y cómo se siembra la papa? ¿Cómo? ¿Cómo se siembra la papa? Su semilla es la misma papa. O sea, si nosotros ponemos una papa en la tierra, ¿va a crecer? No, lo que pasa es que primero tienen que esperar al igual que las... Ustedes se han dado cuenta que cuando crecen la... cuando compran la papa, cuando compran la papa, por ejemplo, lo dejan días de día, si no le empiezan a salir pequeñas raícitas, no se han dado cuenta. ¿Estás seguro que alguna vez sus mamás se han olvidado papas, este... ¿A unas raíces blancas que le salen por los huequitos? Exacto. Quiere decir que esa papa ya germinó. Como ya germinó esa papa, ya se procede, digamos, a la siembra. Ya se cultiva, debajo de tierra se cultiva. ¿Necesita...? 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 ¿Dime? No, 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 no. Necesita mucha agua, sí, necesita mucha, mucha agua. Por eso es que hay temporadas en las cuales hay mucha papa, hay poca papa, debido a que en la parte de la sierra, que es lo más común donde se siembra la papa, hay escasez de agua. No es temporada de mandarina porque no hay tanta, viene así con otros... ¿Y cómo nacen las mandarinas? ¿Ves las semillas que salen de ahí? Exacto. ¿Su semilla de la mandarina son las pepitas? ¿Las pepas que salen de la mandarina? Exacto. ¡Qué claro! ¡Y los plátanos, profesora! ¿Los plátanos son las semillitas que vienen en el centro, profesora? Ah, sí, esas son sus semillas. Ajá. Y profesora, ¿y la lechuga? ¿La lechuga también tiene semilla? Claro, la lechuga también tiene semilla. Profesora... Dime... ¿Puedo ir al baño? Vaya. Profesora, ¿y la cebolla también se siembra en la cebolla? Sí, también, nuevamente. En algunos casos es para volver, pero... A ver, espérenme. Pero en realidad ya la cebolla tiene, digamos, cuando ya florea, florea, florea. O sea, ya este... No es que aquí, en la parte que nosotros conocemos ya la cebolla, no. Sino que a la cebolla le salen sus plantas alrededor de ella, sus plantas, sus flores. En las flores se obtiene la semilla de la cebolla. Ya, o sea, no es de que... O sea, después la flor contiene la semilla. Exacto, es una semilla negra. Las otras semillas. Sí. Entonces, al momento que se cae la flor, ya las semillas también se caen. Sí. Claro, la semilla... Profesora. A ver, uno por uno. Profesora, ¿y la papa cómo hace para que salgan más papitas? Es que la papa, una vez que empieza, digamos, se cultiva... Por ejemplo, miren, acá en el dibujo del centro es la papa. Una sola papa se puede extender sus raíces. Sus raíces se empiezan a extender. Y empiezan a dar las ramas subterráneas, los tallos subterráneos. Y de cada tallo le van saliendo varias papitas. En cada, digamos, en cada pelo absorbente, en cada división de la rama le van saliendo nuevas papitas. Una planta de papa puede sacar varias papas. Yo me acuerdo que cuando fui a la sierra, me acuerdo que mi suegro me llevó a su campo, a su campo de cultivo, a su chacra, a cosechar la papa. Y yo le hice esa pregunta, ¿no? Porque era la primera vez que había visto yo una cosecha de papas. Entonces, él metía la palana y sacaba la planta de encima. Y cuando jalaba la planta, habían varias papas de diferentes tamaños, entre grandes, medianas y pequeñas. Es como los plantanos tenían un grupito. Exacto, exacto. Ahí me explico que... De una papa pueden salir muchas, dependiendo de la semilla. Ahí está. Muy bien, Santiago. Se ve que su mamá va a cultivar papas esta vez. Ahí están las pequeñas raíces que le salen a la papa, lo cual hay que cultivarlas. Esa es su semilla. Muy bien, Santiago. De la fresa, ya sabemos cuál es su semilla de la fresa. La fresa... Los... Profesora, pero la semilla de la fresa, la fresa que es el fruto, también tiene unas semillitas. ¿Esas no son las semillas? Sí. Son las semillas de la fresa. Porque yo que estoy cultivando fresa, yo veo que en la fresa hay semillitas. Claro, las semillas de la fresa son esas semillitas que esos puntitos amarillos, medios, entre marrones, esas son las semillas. Las semillas de la fresa, las semillas de la fresa, las semillas de la fresa, los tallos rastreros o las plantas rastreras. Entonces, ¿qué es rastrero? A ver, ¿quién sabe qué es rastrero? Rastrero viene de que está al raíz de... Que está rastrándose siempre que está en el suelo, ¿verdad? Entonces, los tallos rastreros son los que recorren la superficie del suelo. O sea, las que se expanden, las que se expanden a lo largo del campo. Por ejemplo, rastreras, podemos tener el gras. El gras es una planta rastrera. Tenemos las lentejas. Las lentejas también es una planta rastrera. Porque crece, no crece a lo alto, sino crece en el suelo. En el suelo, a raíz del suelo. ¿Ya? ¿Y por qué crecen a raíz del suelo? Crecen porque necesitan estar en contacto con la humedad, con el suelo húmedo. ¿Ya? Esa es el tallo. O sea, sus ramas, sus ramas. No se forman otras nuevas plantas. No se forman otras nuevas plantas. Simplemente que se extienden a lo largo. Por eso es que cuando levantas, toda, digamos, esa mata, lo levantas, solamente queda una sola planta. Y luego el suelo queda, digamos, limpio. Pero se cultivan dejando cierto espacio para que, digamos, pueda dar opción a que se puedan extender. Maestra, una pregunta. Usted está diciendo que, o sea, pero la planta, por ejemplo, si yo sembro una planta de fresa, ella puede dar su hija, pero no crece solita. Crece con una ramita chiquitita que se llama estolón. Claro, eso estamos hablando de otro tipo. Este es otro tipo de planta. La fresa crece como un pequeño arbusto. ¿Verdad? Ajá. Ya, ese es otro tipo de plantas. Estamos hablando de una planta rastrera, que es, por ejemplo, la lenteja. La lenteja es una planta rastrera. ¿Y cómo nace? ¿Y cómo se siembra? Ah, ya. La lenteja se siembra de su misma semilla, de su mismo fruto, la lenteja. La lenteja se siembra de una semilla y tienes más. O sea, la lenteja lo siembra ahí y sale otra lenteja a la planta. Claro, se germina. ¿Y puede ser en cualquier tipo de tierra o tiene que ser especial? En cada al menos. Lo que pasa es que, para que puedas tener un buen producto, un buen cultivo, tienes que tener una tierra que sea rica en minerales. Por ejemplo, la tierra arcillosa. O sea, pero, tenemos los casos, en este caso, de las grandes empresas como Sapsa Virú, como Camposol, que ellos han podido, digamos, cultivar en la parte de las arenas. Pero eso se debe a un tratamiento que le dan a la tierra. O sea, adicionalmente a la tierra que tenemos en casa, por ejemplo, tenemos que, digamos, fertilizar esas tierras. Es con abonos naturales, como es el humus o el compost. O, digamos, y teniendo en cuenta, este, con otro tipo de químicos, como es, este, hay pesticidas. O, digamos, hay un producto, no me acuerdo, ahorita se me fue el nombre. Es un producto blanco, la urea. Para que, digamos, le pueda dar ciertos nutrientes y le pueda permitir a la planta que crezca mucho más alto. Mucho más grande. ¿Ya? Ya, por eso es que se le da. Aquí nosotros, en el valle donde vivimos, porque es el valle de Moche, el valle de la campiña de Moche, nosotros, la mayor parte de tierras son tierras agrícolas. La mayor parte de tierras son tierras agrícolas. O sea, que se pueden cultivar. Que se pueden, son cultivables. Por eso es de que, este, por eso es de que alrededor nuestro tenemos, aún tenemos grandes, este, grandes chacras, grandes, este, campos de cultivo. Como le decía. ¿Dónde tenemos campos de cultivo? Aún en el distrito de Moche. Tenemos, por ejemplo, de la avenida La Marina, hacia atrás, lo que es, este, ¿cómo se llama? La América, creo que se llama. Ahí también es campo de cultivo. Bueno, tenemos de, de la, del rañe, del colegio rañe, hacia atrás, también hay campo de cultivos. Cruzando la Panamericana, espaldas del cementerio, también hay campos de cultivo. Debido a que esas tierras aún son casi naturales, son casi, digamos, tienen la mayor parte de lo que es, este, lo necesario, lo que tienen lo necesario para el cultivo. A diferencia ya de aquí, nosotros, la misma ciudad, ya, digamos, se ha ido, digamos, este, el pueblo se ha ido, digamos, este, se ha ido, digamos, se ha ido, digamos, se ha ido, este, civilizándose, y ya los campos de cultivo, este, perdón, chicos, los campos de cultivo ya se han ido, digamos, deteriorando para la construcción de casas, edificios, porque antiguamente, estoy hablando desde hace 50 años, hace 60 años, 70 años de atrás, había más campo de cultivo aquí en el mismo distrito. O sea, era, digamos, tierra agrícola. O sea, después ya, después ya agarraron y vendieron los campos e hicieron casas. Se han ido urbanizando. Se ha ido, digamos, se han ido, por eso es que en la campiña, ustedes se han dado, los que han ido a la campiña se han podido dar cuenta que aún hay muchos campos de cultivo, ¿verdad? Hay muchos campos de cultivo. Sí, profesora, yo he ido a la campiña. Hay campos de cultivo. Hay, este, frutos. Es que también si desaparecemos al 100% las plantas, nosotros, este, ¿cómo terminamos? Terminamos con un aire, este, que aún, este, oxigena, este, sin poder, este... Ah, contaminado. Contaminado, ¿verdad? Por eso es que dice que las plantas son los pulmones de nuestro, de nuestro mundo. Si no, sin las plantas, nosotros estuviéramos contaminados totalmente. ¿Listo? Seguimos. Si ya hubiéramos morido... Muerto. Muerto, diré. Tenemos las plantas de guía o guiadoras. Pueden ser clasificadas, además, como rastredas. ¿Ya? O sea, las plantas guías o guiadoras son las plantas que crecen con una sola, este, tienen su guía. O sea, digamos, tienen su matriz a la que van a ir guiando. Estas plantas pueden crecer, pueden crecer en techos, en suelo, o, digamos, en las paredes. Seguro que han podido observar ustedes en algunas paredes que nacen unas plantas que tapan la pared. Profesora, yo he observado en el piso que nació una planta. Ajá, claro. Aquí, por ejemplo, aquí es, en estas plantas guías o guiadoras, están, pregunten por la planta que es la copa de oro. La copa de oro, así se llama, porque esa amarillita es como dorada. La copa de oro, tenemos la planta guía, también es el maracuyá, el tumbo, la granadilla, son plantas guías o que tienen, digamos, guiadoras. Esas plantas son que crecen de una sola planta, pero se guían y se pueden, digamos, colocar en el techo o en pequeñas, este, paredes. No salgo. Listo. Son 10 para las 10. Tenemos las plantas trepadoras. Ya, o sea, ellas, digamos, son las que se trepan, se trepan a lo largo de un sitio elevado, de un sitio elevado. Entre ellas, digamos, son, digamos, también la copa de oro, el tumbo, son trepadoras, porque necesitan crecer a lo alto. Necesitan crecer a lo alto. Sí conocen la planta del tumbo, ¿verdad? Sí. El maracuyá también. El maracuyá también necesita crecer a lo alto. Entonces, el maracuyá viene a ser una planta trepadora y una planta con tallo guía. Las uvas, profesora. ¿Cuál? Las uvas también, las uvas son plantas guías y a la vez trepadoras, porque crecen a lo alto. Las uvas no pueden crecer a raíz del suelo. Si no se mueren. Exacto, si no se mueren. Exacto. Y así, chicos, eso es lo que vimos hoy de las plantas. La parte de las plantas en los tallos. Dime. ¿Cómo se siembran los plátanos? ¿Cómo? ¿Cómo se siembran los plátanos? Con su semilla, hijos, en su semilla. Esperen, chicos, están viendo mi pantalla, claro, ¿no? ¿Tiene? ¿Cómo? No te entiendo, Santiago. ¿Tiene semilla los plátanos? ¿Tiene semilla los plátanos? Claro, también tiene su semilla los plátanos. También tienen su semilla, al igual que los otros frutos. ¿Tiene semilla los plátanos? Ahorita he buscado, y acá he puesto cómo nacen los plátanos, y acá me ha parecido. Los plátanos no crecen de una semilla, sino de un bulbo o de un rizoma. El tiempo entre que siembra de una planta de plátano y la cosecha del racimo es de 9 a 12 meses. Claro, eso ya viene a ser, digamos, lo que se le llama la cabeza del plátano. Pero para obtener la planta del plátano, necesitas tener la semilla. Ah, pero la semilla no está en el plátano cuando tú lo sacas, lo muerdes y ahí hay como puntitos. Exacto, esa es la semilla, esa es para que salga la planta del plátano. Pero el plátano en sí, la cabeza del plátano, porque el plátano no nace uno, sino nace en un grupo de plátano. Y en el terminal del plátano se encuentra, digamos, como una especie de higo gigante, ¿verdad? Ya, ese es el bulbo que de ahí se extrajo, digamos, el tallo para que nazcan los plátanos. ¿Sí? Santiago, no sé si es mi señal o es tu señal, pero no te escucho entrecortado. Bueno, listo chicos. Actividad, vamos a dejar la actividad. No puedo mandar en el... Sí, claro. ¿Alguna pregunta, otra pregunta? No, profesora. ¿Seguros? ¿Cuál es la actividad? ¿Cómo? ¿Cuál es la actividad que nos va a dejar? ¿Cuál es la actividad? Profesora, de la savia bruta, ¿en dónde queda la savia? La savia bruta, como lo dije, se extrae del suelo. Es el agua y las sales minerales que absorbe la raíz del suelo. Esa es la savia bruta. Entonces, si arrancas una rama o lo frotas, ahí será un poquito de agua. No, eso se obtiene del suelo, del suelo. Ah, ya. O sea, nosotros para darle alimento a la planta tenemos que regarlo, ¿verdad? Tenemos que regarlo. Ya, ya. Ese es el agua. El agua que la planta obtiene del suelo. Pero en los campos está la materia orgánica. O sea, la materia orgánica, los minerales y, digamos, los minerales que se encuentran en la tierra. Esos minerales también son absorbidos por la raíz que necesita la planta. Ya, esa es la savia bruta. No sé, ¿es como su sangre? No, no es como sangre. La sangre vendría a ser, digamos, ya la savia elaborada. Ustedes, a ver, ustedes han podido ver alguna vez que por curiosidad han roto una rama de una planta, se han dado cuenta que se extrae, digamos, un líquido lechoso. En algunos casos de color lechoso y en algunos casos de color transparente, pero es un poco pegajoso. Sí. ¿Verdad? Seguro que alguna vez lo han hecho. Ya, eso venía a ser, digamos, la savia elaborada. El producto que se usa, el producto que, por eso dicen, por ejemplo, en la planta del plátano, cuando el plátano aún está verde, cuando el plátano aún lo compran verde, cuando ustedes lo quieren, digamos, es difícil pelar, pero en las puntas tienen así como una especie de goma. Sí, como una goma amarilla. Esa es la savia elaborada que se secó. En otra planta también encontramos esa savia. A ver, en el higo también pasa en el higo. En el higo es pegajoso, el líquido es pegajoso. También es la savia elaborada. Digamos que la savia elaborada es el nutriente. Es como, por ejemplo, nosotros. Nosotros vamos a comer una manzana, un plátano y un vaso de leche. Mi desayuno. Todos esos se van a mi sistema digestivo y se van a formar las sustancias nutritivas, ¿verdad? Entonces, ¿el agua mezclada con las sales minerales? El agua, las sales minerales, el sol, la clorofila y el dióxido de carbono, todos ellos se mezclan en la hoja y forman, digamos, el alimento de la planta. La savia elaborada. Eso lo vamos a ver la otra semana cuando hablemos de la hoja. En la hoja vamos a ver el proceso de la fotosíntesis, que es, digamos, la transformación de la sanidad. Una pregunta. La escutita. Una pregunta, profesora. Nicole, escríbeme en el chat tu pregunta porque no te entiendo. Se escucha entrecortadísimo cuando tú hablas. ¿Cuál es el título y cuál es el título? A ver, uno por uno porque no los entiendo. A ver, levante la mano. ¿Quién quiere preguntar? A ver, Santiago, te escucho. ¿Qué es la actividad? Ah, ya. Te voy a matar el WhatsApp. Sí, sí, sí. Ya. ¿Cuál es la actividad va a hacer? Va a hacer una pequeña investigación. No le entendí, profesora. Van a hacer una pequeña investigación. ¿Cuál es el título que le quedó la pregunta? ¿Cuál es el título que le quedó la pregunta? ¿Cuál es el título que le quedó la pregunta? ¿Cuál es el título que le quedó la pregunta? Profesora, no la podemos escuchar porque Nicole está hablando. Sí. Sí, voy a mandarlo al WhatsApp. Ojo, chicos, escúchenme. Escúchenme bien. Escúchenme, toda actividad, toda actividad, si se requiere el caso, lo voy a solicitar que lo manden al WhatsApp, si se requiere el caso. Si no, en el caso de la semilla, de la germinación de la semilla, lo vamos a ir revisando, lo vamos a ir revisando semana a semana para ver los cambios que se dan. Son dos diferentes. No me estén mandando algo que todavía no les pido. ¿Ya? Profesora, pero lo que dejo en la actividad de la semilla, eso lo mandamos a WhatsApp, ¿no? Eso sí. Eso sí me lo van a mandar detallado. Los datos que les he pedido sí me lo mandan detallado a mi WhatsApp personal. Ya. A mi WhatsApp personal. ¿Por qué a mi WhatsApp personal? Para poder evitar, digamos, que unos no lo hicieron y no saben qué hacer y puedan tomar la información de otros. Que sé que no, pero hay que prevenir en estos casos. Dime. Profesora, después de esto le mandamos. No tienen toda la tarde para poder, este, describir lo que han observado. En la tarde. Claro, en la tarde. Ya. Ya. Ojo, vuelvo a repetir con respecto a la semilla. Con total sinceridad y con tal honestidad. Si la semilla lo pusieron ayer, me ponen que lo pusieron ayer. Si la semilla lo pusieron el martes, el sábado o el domingo, me ponen la fecha que lo han puesto. No por quedar bien con la profesora y que diga que la profesora, que he cumplido con mi tarea el día jueves pasado, voy a poner esa fecha. No. Me ponen la fecha exacta en que pusieron a germinar su planta. Ya, chicos. Por favor. Yo lo pusieron el jueves de a la una. Esa es la fecha que tengo. No hay problema, pero. Ya, no hay problema. Pero tienen que regar sus plantitas todos los días. Todos los días. Dime. Profesora. Dime. En mi planta hay un. Mi planta todavía no está crecida, pero le pongo que no ha pasado nada. Claro. Los que no han crecido le dicen, debido a tantos días, aún no se muestra ningún cambio. Profesora. O sea, tenemos que poner el nombre, la fecha y los cambios. No sé si cuándo, ¿no? Claro. Por ejemplo, si bien es cierto, no le ha salido, no ha pasado nada con su planta, pero es muy probable que la semillita ha podido abrirse, romper, digamos, su cascarita de encima. El niño ha rompido su cascara. El niño ha rompido su cascara. El niño ha rompido su cascara.